Hola, en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre las leyes de Nethyla Diadaim, el lavado de manos matutino. Cuando el cuerpo descansa, el alma asciende a las esferas superiores para recargar energía. Solamente queda en nuestro cuerpo la energía más base, las necesidades para poder continuar con las funciones corporales. Pero el vacío espiritual que este deja permite al cuerpo entrar en un estado de impureza espiritual llamado Tumá. Cuando nos levantamos, para quitarnos estos vestigios de Tumá, debemos hacer Nethyla Diadaim. Antes de este lavado en la mañana, no se debe tocar la boca, los ojos, la nariz, las orejas o ninguna parte del cuerpo que tenga una apertura. Tampoco debe tocar comida o bebida, ya que esto es dañino para nuestra salud. El proceso de Nethyla Diadaim es el siguiente. Llenas el keli o el recipiente con la mano derecha, lo pasas a la mano izquierda y a la primera que le echas agua es a la derecha. Rellenas el keli y viertes el agua con la mano derecha a la mano izquierda. Repites este proceso durante tres veces alternando las manos, de manera que cada mano quede lavada tres veces. Cada vez que rellenas el recipiente, lo harás con la mano derecha. Al finalizar el proceso, antes de secarte las manos, deberás bendecir con la bendición siguiente. Te invitamos a compartir este video y juntos darle un sentido a nuestra existencia cumpliendo las leyes de nuestra Torah Kedusha. Kedusha Kedusha